CULTURA Esta obra que yo traigo acá a Tlaxcala fue expuesta el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Tucumán bajo el título de Nadie Mira, Nadie Se Mira, Nadie Nos Mira. Acá en Tlaxcala ha tenido una variante que es sobre la condición humana, esa humana condición humana. Una crítica a la sociedad a través de dibujos, óleos, acrílicos. Este escrito tiene una particularidad. Nunca fue pintado de espaldas y desnudo. Esto está representando, dentro de mi subjetividad, representa la no mirada, la no mirada de lo divino, de lo celestial, de esa necesidad que tenemos nosotros, los hombres, de creer en alguien, de tener alguien que nos mire, alguien que nos contenga. Un Cristo que da la espalda a una sociedad que tampoco mira, que es indiferente y también da la espalda. Enfrento la sociedad con lo divino y esta imagen del hombre caído, del hombre muerto, del hombre sin esperanza, del hombre flagelado. Hacia alrededor, nosotros tenemos por ejemplo acá, el hombre jubilado. El hombre que ya pasó una etapa de su vida y que debería estar en el jubileo y sin embargo está quizás esperándolo a Godot, como aquella famosa obra de teatro. Los indigentes, la promiscuidad, la palabra que no dice nada, que miente, el ser que Donato Grima pinta está acorralado por una voz interior que vomita palabras sin detenerse. Y está el hombre que acepta la condición, inclusive con la ironía del foco, de la lámpara bajo consumo, pero que ya no quiere aceptar ninguna palabra mentira, ninguna palabra que ya no le diga nada, que no lo salve, digamos una palabra que no lo salve de este infierno que vive en Latinoamérica completa. Mujeres víctimas de la prostitución, de ese poder oculto, las trabajadoras sociales y los pies representan de América Latina una obra conceptualizada en Argentina, cercana a nuestra realidad. El concepto del poder en la obra de Grima es la reposada sonrisa del jefe. La caligrafía da un fondo al lienzo en varias obras del autor. No son palabras, no es lenguaje, es una superficie gráfica que tiene un significado en el trazo, en la cadencia y en el nervio de las letras que no existen. Veinte obras de esta humana condición humana. Con información de Edil López, Sistema de Noticias.